Hola chicos, ¿cómo están? Somos los cuidadores en acción ¿Quieren ver lo mucho que nos divertimos en las escuelas? Pero nos divertimos de lo lindo Tanto todos los chicos como nosotros A ver Hola, 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 hola ¿Cómo están? Vamos a partir Vamos a jugar con ustedes Tracen a algunos amiguitos Y de paso vamos a aprender un montón de cosas ¿Ustedes quieren jugar hoy? ¡Sí! Voy para acá a escena a mi primer amiguito A ver si adivinan quién es Mi amiguito Es alto Es gozadito Lo llaman Chanchi Vamos a darle un aplauso a Chanchi para que venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!